Que se dio a conocer una declaración unilateral del gobierno de Estados Unidos acerca de destinar fondos, recursos, inversión para Centroamérica, para tres países de Centroamérica y también para nuestro país. En el caso de Centroamérica es una inversión en general de cinco mil 800 millones de dólares y en lo que corresponde a nuestro país hay el compromiso de invertir cuatro mil 800 millones de dólares. Ya se habían asignado dos mil 800 millones de dólares para el país y se adicionan dos mil millones de dólares más para el sur sureste de México. Esto lo celebramos porque significa enfrentar el fenómeno migratorio atendiendo las causas. Siempre hemos dicho que la gente no sale de sus comunidades, no abandona sus pueblos, a sus familias, por gusto lo hace por necesidad.